buenos días a todos desde bárbara y bienvenidos otra vez a mi canal cetogénico hoy es mi último día de cuarentena obligatoria así que desde la semana que viene vamos a dar nuestro paseo después de la receta como hacíamos antes pero bueno ayer ha sido también mi cumpleaños he recibido muchas flores y también un pulpo en españa el pulpo lo preparáis muy bien me acuerdo el pulpo a la gallega pero eso no es cetogénico porque tiene patatas papas y papas tiene papas y nosotros vamos a ver cómo hacer el pulpo cetogénico porque es un ingrediente que tiene un 10% de proteínas pero sólo un 1% de grasa así que tenemos que añadirle bastante grasa vamos a la cocina y vamos a preparar este plato riquísimo y perfecto para el verano vamos preparar el pulpo es muy fácil pero se necesita mucho tiempo así que antes de enseñaros los pocos ingredientes que se necesitan voy a poner una grande olla de agua a hervir y esto nos ayudará a hacerlo un poco más rapidito y aquí están los ingredientes sal para el agua el pulpo un poco de perejil fresco ajo y el ingrediente más cetogénico de todos el aceite extra virgen de oliva como ya sabéis el aceite está hecho de un 100% de grasa así es perfecto para nuestra dieta baja en hidratos de carbonos porque tiene cero y alta en grasas empezamos poniendo la sal en el agua y si veis las imágenes que se mueven un poco pido disculpas porque aquí no tengo un trípode como en estocolmo pero haré lo mejor que pueda ahora que el agua está hirviendo podemos ponerle dentro el pulpo y este es el momento exacto en el que me di cuenta de que este monstruo no está limpio así que nosotros no nos rendimos nunca y vamos a limpiarlo juntos si otras veces habéis hecho este trabajo ya sabéis que no es tan difícil lo primero se tiene que lavar el pulpo para que la parte viscosa se elimine un poco y después tenéis que seguir estos tres pasos número uno hacer un corte por debajo de los ojos del pulpo para sacárselo con facilidad yo he hecho mi corte demasiado cerquita y me cuesta un poco estoy segura de que vosotros lo vais a hacer mucho mejor que yo número dos se tiene que quitar la parte dura que está debajo del pulpo en el medio en italiano lo llamamos pico pero este no es un pájaro y no es un pico es simplemente la parte final de la boca del pulpo y es tan dura porque a él le sirve para abrir las conchas y los caparazones de los animales marinos que se come y por último el número 3 y ya estará limpio se tiene que girar la cabeza del pulpo o sea la parte de arriba un poco redonda por el otro lado como si fuera un guante y quitarle todas las partes negras estas partes no son peligrosas se podrían también comer pero a mí no me gusta ni comerlas ni encontrarlas en mi plato mi pulpo es fresco así que tengo que golpearlo para romper las fibras de su carne y para que al final cuando lo voy a comer sea suavecito pero vosotros si utilizáis un pulpo que antes fue congelado no necesitáis hacerlo el agua está hirviendo y os enseñaré cómo poner dentro el pulpo para que este monstruo se vuelva guapísimo desafortunadamente esto es lo que pasa cuando uno no tiene un trípode mi teléfono se cayó pero nosotros seguimos adelante con la receta por fin ha llegado el momento más importante el de truco para volver este pulpo guapísimo y es simple es suficiente ponerle dentro y fuera del agua hirviendo siete veces para que los tentáculos se vuelvan rizado y muy bonito el pulpo tendría que cocerse en agua hirviendo con tapadera durante unos 25 minutos por cada kilo el mío pesa un kilo y medio así que tiene que cocinarse durante 37,5 minutos y el mismo tiempo tiene que quedarse descansando dentro el agua sin el fuego por debajo pero siempre con tapadera así que tenemos que cocinarse en agua hirviendo con tapadera en agua hirviendo con tapadera en agua hirviendo con tapadera durante unos 25 minutos por cada kilo tenemos ahora 75 minutos una hora y cuarto quería deciros que en el vídeo en inglés hice un rollo con los horarios me equivoqué y no sé cómo corregirlo pero esto es lo correcto una hora y cuarto en el agua mitad cocinándose y la otra mitad descansando entre tanto vamos a preparar la salsa como habéis visto ya he cortado el perejil fresco y ahora le voy a añadir tres dientes de ajo si veis una parte más oscura dentro del diente de ajo la tenéis que quitar es el alma del ajo y la parte más difícil de digerir y por esto voy a poner también el perejil porque esta hierba aromática ayuda a digerir el ajo y es un clásico de la cocina italiana además con el pulpo estará riquísima ahora ha llegado el momento del ingrediente más importante porque es el único que hará de vuestro pulpo un plato cetogénico y es ya habréis adivinado el aceite extra virgen de oliva así que le podéis poner bastante aceite y la salsa va a quedar perfecta esta salsa quedará bien con muchos platos de pescados y a mí me encanta también encima de las langostas hervidas en vez de la mantequilla derretida que es lo clásico y que también está riquísima y que también es cetogénica pero bueno esta salsa tenéis que probarla porque es simple y la verdad es que es una delicia por fin nuestro pulpo está listo y es el momento de sacarlo del agua pero antes os aconsejo ponerle dentro unos cubitos de hielo este truco muy simple va a terminar muy rápido el calor y el pulpo se volverá más suavecito y cuando lo voy a cortar os daréis cuenta y aquí está nuestro monstruo con sus bonitos tentáculos rizados listo para ser cortado y para ponerle la salsa encima si vosotros tenéis otras recetas cetogénicas con el pulpo que a mí me encanta por favor escribidme aquí abajo en los comentarios como os dije no podemos salir pero desde la luz os habréis dado cuenta de que ha llegado la puesta del sol así que antes de comer os enseñaré este momento tan bonito desde mi ventana de la cocina aquí en Bérgamo el pulpo está cortado y listo para que yo le ponga encima esa salsa tan rica y baja en hidratos de carbonos y alta en grasas hecha con perejil fresco, ajo, aceite extra virgen de oliva y un poquito de sal y después vamos a salir a la terraza para ver un poquito de Bérgamo quería también dar las gracias a todos los que me habéis enviado mensaje en este periodo tan difícil para mi amada ciudad espero que la receta de hoy os haya gustado y que os suscribáis a mi canal quería daros las gracias porque el día de mi cumpleaños me habéis hecho el regalo de llegar a 10.000 personas que siguen mi canal y eso me alegro muchísimo así que nos vemos aquí con un vídeo cetogénico en español cada miércoles pero también con el mismo vídeo en inglés el lunes y en italiano el viernes gracias y hasta la semana que viene i will show you how to prepare i will show you how to prepare